Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá al canal, espero que lo estés pasando muy bien Hoy tenemos noticias oficiales para que te mantengas al tanto de lo nuevo en la 7.8 y en la 7.9 Noticias bastante, bastante interesantes, déjame tu opinión Pero antes, faltan como 50 más o menos para llegar a los 20k Les quiero dar gracias a todos los que han venido apoyando al canal Y bueno, quiero celebrar dando algo o haciendo un video especial dando algo Déjame tu sugerencia en mi comentario fijado en el que yo voy a fijar Para que me des tu idea de lo que sea acerca de un video, quizás un premio Ojo, Pixoring no va a patrocinar nada Así que bueno, algo que yo pueda dar en verdad Ok, fíjense, este video lo hizo Saori Gaming Es la misma información Pero ella está regalando 5 armas Cinder Armas para el Titán Anclaje Beta Así que si la necesitas, ve y participa Porque bueno, tienes chance allí de ganar una súper súper fácil Ok, comenzamos con los chismes Que son noticias oficiales Ok, este piloto va a venir en la 7.8 No se sabe la habilidad Pero hay un chisme que dice que va a potenciar las habilidades de Kepri Kepri pues ha tenido algunos cambios en el tercer bar para que no quede tan chetado Pero ya sabemos que este robot tiene pinta que va a quedar chetado La cosa es que no se sabe cuál es la habilidad a ciencia cierta Va quizás a hacer que Kepri funcione mejor, más velocidad, bueno Más resistencia al daño La cuestión es que este piloto gente siempre es el piloto de relleno El primer piloto que saca el juego del robot nuevo es el que no sirve mucho El segundo es el que lo va a colocar chetado Así que hay que esperar el segundo Porque existe la posibilidad de que también vaya a reparar Vida Gris como el piloto de Mender Así que hay que esperar, ¿sí? Este piloto pues no le tengo mucha fe Pero es lo que va a salir, ¿sí? Tenemos esto que a mí me ha fascinado De verdad me ha fascinado Saori está investigando estas noticias Cuando me lo dijo me fascinó De verdad va a venir Yan Li Otra vez con esta moda de que cambian de robot, etc Pero lo que me gusta es que este piloto funciona con el Lao Jun Y le da antisigilo Le va a dar esa habilidad al Siren y al Harpy No sé cómo va a funcionar No sé si va a ser solo volando O va a ser un infinito, ¿sí? O sea, va a ser todo el tiempo el antisigilo No lo sé Pero pues ahí los chismes dicen que sí Vamos a ver qué sucede Si sale este piloto con el antisigilo infinito De verdad que el Orochi va a ser frenado bastante Aunque el Orochi con Puncher hace extremo daño Mata un titán, bueno, es una vaina loca esa combinación Esperemos, a ver, déjame en los comentarios qué piensas Va a ser infinito el antisigilo Solamente cuando vuela es necesario frenar al Orochi ¿Cuántos Orochis tienes? Si tienes uno, está bien Si tienes dos, es bastante manco No, mentira Mentira, mentira Porque yo a veces utilizo dos robots iguales Ok, va a venir también esta edición especial Que ya les he dicho que me encanta Me encanta este diseño Bien, Picsonic sigue contratando a ese diseñador O bueno, que ese diseñador 3D Siga haciendo este bello trabajo También tenemos edición especial de la Basilisk Y edición especial de la Cinder Que aquí parece como si fuese un huevo Algo así No sé qué tenga que ver con el año nuevo lunar Pero está bastante, bastante bonito Me encantan estos colores Un titán blanco con dorado Bastante limpio, prolijo el diseño A mí me encantó Déjame tu opinión acerca de estos ediciones especiales Esto es una filtración Va a venir mucho después Lo más probable en la 7.9 Que es, no sé qué es esto Pero es una edición especial de algo Yo presumo que es de un robot Presumo que quizás sea el del Siren Ojo, Siren tiene pinta Pero no sé Tiene pinta por las cositas que tiene a los lados Pero no sé si vaya a ser del Siren Sí, por ahí habíamos visto un diseño muy parecido No sé si vaya a salir en la 7.8 tampoco Pero bueno Digamos que algo me dice Que va a ser el Siren y el Heart Que vengan con este diseño Déjame tu opinión ¿Con qué robot te imaginas esto? De verdad que esta edición especial está hermosa Y sigo felicitando al diseñador Al que hace el modelo 3D La está votando Esta parte me ha dejado en shock ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Más armas para titán Ya tenemos bastantes armas Estas armas tienen pinta que van a ser energía Yo presumo que la de arriba es la alfa Y la de abajo es la beta Pero no sé cómo vaya a funcionar Fíjense que tiene como una acumulación de energía Algo así Me parece que va a ser así Como te la imaginas tú Mucha gente diciendo muchas cosas Pero de verdad que no hay una información Totalmente verdadera De cómo va a funcionar estas armas De verdad que esto a mí me deja en shock Porque tiene pinta que va a estar chetada esta arma Con tal que no sea de 600 metros Estamos bien Pero todo es posible Si Todo es posible en este juego Recuerden mis palabras Estas son la parte inferior Si las patas La parte inferior del titán nuevo Este titán que se va a asemejar en algo al Hellburner Ya hice un video de esto Y este diseño me deja bastante que ver Que la persona que está haciendo esto De verdad que se la está trabajando Al menos en los detalles No sé si vaya a salir Con tanto detalle al juego Pero al menos los diseños Me están dejando a mí Que soy diseñador Me están dejando Uff Complacidos Porque me encanta Esto Es un orgasmo visual De verdad que me encanta este diseño Al igual que la edición especial de Luchador Y bueno Hay que decir las cosas Hay que felicitar a la gente Cuando lo está haciendo muy pero muy bien Déjame tu opinión ¿Qué te parece este diseño? ¿A quién se parece en realidad? Bueno A mí se me parece un poco A el Ares ¿Sí? El color Pero digamos que Dudo mucho que sea similar a eso ¿Sí? Y finalizamos estas noticias Ya es totalmente oficial Este mapa Dead City Va a ser Ahorita El blanco De La versión en HD Lo van a remasterizar Lo van a acomodar Van a sacar una versión Supuestamente Yo ya vi gente No se los puedo compartir Pero yo ya vi Unos adelantos ¿Sí? Por allí Y de verdad que Me encanta Cómo lo están trabajando Particularmente Dead City Es uno de mis mapas favoritos Me encanta Las batallas son Súper Súper fuertes Y No hay necesidad De campear Para nada Un mapa Que para mí Está hecho A mi medida También me gusta Por allí Shenzhen Y también me gusta Pues a veces Power Plant Pero este mapa A mí me encanta Porque mis robots Funcionan bastante Bastante bien Igual mi Titan ¿Sí? Déjame En los comentarios ¿Cuál es tu mapa favorito? ¿Y por qué? Hay gente que le gusta Springfield Porque es tremendo Camper Y hay gente que le gusta Los mapas pequeños Porque son De corta distancia ¿Sí? Ojito Corta distancia No es tener Tres horochis Con Sonicas No que no Eso también Es medio ser manco ¿Sí gente? Tantos horochis He visto personas Que tienen Tres horochis Y no van por la baliza No la defienden No la defienden No te coloques horochis Y vas a hacer eso ¿Sí? No De verdad que no Pero bueno Eso es otro tema Nos vemos en un próximo episodio Que la sigas pasando muy bien Y déjame en los comentarios ¿Cuál de estas noticias Es la que más te gusta? Bye bye